Pues en este tren miraba como gente nomás se ponía a grabarse y reaccionaban a esta rolita de Without Me o no, no mentiras, de The Real Slim Shady creo que era. Y pues de Eminem, que en la que dice, hi, my name is what, y que Slim Shady, y dicen que si lo pones al revés lo que dice, hi, my name is who, my name is what, parece que dice lo mismo al revés, que dice enfrente. No mames. Parece. No, no crees que me he puesto yo así de que, ah, vamos a ver el revés como si fuera el de Hello Kitty. El hacer G, wey. Si lo pones al revés significa, o la diablo. Ya empezó la primera la primera señal de que sí es el Danilo. No lo digo yo. Bueno, para el que no sepa, hay un ¿cómo lo podemos decir, wey? Un rumor, un, una teoría, una hipótesis generada por las los radioescuchas, los podcast escuchas de este de este contenido no, wey, de este multiverso que se supone que tú y yo somos una persona, wey. Sí, de hecho, lo que no saben los que están viendo esto, wey, es que realmente grabamos dos veces a esto, wey. Respondiendo lo que decían. Ya lo he hecho, ya. Podría estar funcionando. Ya, imaginándome. Viajando en el tiempo, wey. ¿Te acuerdas cuando nos preguntaron si éramos hermanos? Fue en el evento del RC, ¿no? Sí, wey. Fue el wey que nos tomó la foto. El. ¿O quién fue? Fue el Armando Letras, wey. O sea, que se nos acerque y. Oye, wey, ¿ustedes son hermanos? Sí, yo me quedé. ¿Cómo? O sea, no nos parecemos tanto, dije. Confirmen en los comentarios. Sí. Dejen ahí. Si se parecen, no se parecen. ¿Daniro verso? Sí. ¿Daniro, podcast verso confirmado? No, pero lo que te decía esta madre. Sí, que al revés. Sí, yo tengo muchas dudas, wey. De si podría llegar a hacer eso en alguna rola. O sea, de aventarme un verso que... Que, o sea, si lo llego a acomodar tanto de tono como con el beat, a lo mejor llego a lograr que haga este pedo de sonar igual al revés del frente. Lo que sí está muy cabrón es que en español está muy difícil hacer eso, wey. Sí. No es como que le vaya a poder poner yo para una letra mía, Anita Lava Latina. Él estaba pensando, wey, perdón. Te me ganaste. No quise quitarte el logro, wey. De hecho, ¿sabes, wey, que el miedo, wey, que las palabras que se leen igual al revés y al derecho, wey, es una... Fobia. O sea, es una fobia que tiene el nombre escrito igual al revés. ¿Cómo se llama, wey? No me acuerdo. Búscalo. Bueno, búscalo tú, wey. Vamos a poner un tantito corte aquí, wey. ¿Cómo se llamará, wey? Fobia. Si termina en fobia, tiene que empezar con... Ofi. Op, creo que... Ofi... No, op. Ovi... Of... Fobia. Fobia. Fobia, ¿no? ¿Sí? La... Aybofobia. Güey. Porque empecé con no, qué estúpido estoy, wey. Aybofobia. El vato que hizo el nombre de esa manera. Aybofobia. Teman de mil. No tiene escrúpulos ese hombre. Imagínate lo hago así en una rola. Yo diría que vendría siendo un logro muy cabrón, wey. Aybofobia. Aybofobia. De hecho, los weyos... ¿Crees que haya sido intencional esa madre? Sí. Total. No, 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 eso. La rola de Eminem. Ah, no sé. Es que también dentro del mundo de la música, wey, hay mucho... Muchos misterios. Sí, wey. Muchos misterios. Como que... Me da mucha cura cuando salen los de, por ejemplo... En verdad murió Jen Rivera. Güey, pues es que hace poquito subió de que... Un regreso, ¿no? No, 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 no. De que va a tocar con Bad Bunny, wey. De la que... O sea, es que... No sé si supiste que salió mucho esta onda de... De que había un canal de cocina, wey. Que se parecía mucho a la Jenny Rivera, wey. Ah, sí. Sí, sí, me acuerdo. Ah, es ella. Qué maníaco, wey. Pues, ¿qué pasa con todos, wey? Hasta Eminem ya le pasó a wey también, wey. Neto. Que está muerto, según. Sí. Que es un clon. Y que ahorita es un clon. Un reemplazo del mismo. Me quedé yo como que la raza, wey. Y tiene un chingo de vistas, de verdad, el caso. Sí, wey. Igual con Luis Miguel. Igual con... Con Palma Carne. Y... ¡Gracias!